9 y 47, último bloque de este tramo de desayunos informales. Y como les adelantábamos antes de la tanda, nos ponemos nostálgicos. Exacto, el próximo 24 de agosto, como todos sabemos, vamos a celebrar, después de dos años de pandemia, después de limitaciones en aforos, en todas estas cosas que nos dejó el COVID, se vuelven a abrir las puertas de la fiesta y todos salimos a bailar, ¿no? Muchos hits y exhalos. Bueno, o sea, después hay que venir a trabajar. No, nosotros no, nosotros no. O sea, pueden salir, pero vengan después, no dejen solo salir. Yo no sé si vengo. No venga con vino hoy, con la carpeta de Poneplay y con todo, venga bien. Vengo así, vengo así con pinchar la cabeza. Bueno, lo que comenzó en el año 78, como se lo comentábamos al arranque del programa, como una consigna a cargo de Pablo Lecueder, terminó decretándose oficialmente por la Asamblea General en 2004 y ahora ya es un clásico, la noche de la nostalgia. Este año, como le decíamos, hay muchas propuestas y para hablar sobre todo de estos temas, de la música, de la fiesta, tenemos ahora a Fernando Pelu Pereira, emblemático DJ también. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. 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 Por la invitación. Bueno, ¿cómo estás trabajando esta víspera, entonces, de cara al que es? Miércoles, ¿cáe, verdad? Es miércoles, sí. Miércoles 24. Y bueno, con mucha expectativa, porque tuvimos esos dos años de parate. El año pasado, justo unos días antes, amagaron a habilitar todo, pero se habilitaba de una manera media especial y no llegamos a tiempo. No, no, hubo gente que lo organizó. Nosotros, por un tema organizacional, justamente, dijimos, no, no, vamos a esperar el año que viene, a ver cómo viene la mano. Y bueno, es este el año del regreso, del gran regreso. ¿Y con cuánto tiempo de antelación tuvieron que empezar a organizar todo esto? Bueno, nosotros nos empezamos a mover con un mes y medio, más o menos, de antelación. Sobre todo para organizar donde se hace, y un montón de cosas, de una fiesta que se hace una vez por año, a nuestros efectos. Claro, si es un boliche, tienen eventos todos los fines de semana. En este año, justamente, nosotros nos sumamos a un boliche, no lo hacemos donde siempre lo hacíamos, que era en el Latu, que ahí sí era todo de cero, era un galpón vacío, donde teníamos que, probablemente, para el Latu, empezábamos tres meses antes con la organización. En este caso, como es Lotus, nos subimos a un caballito de batalla. Ya tienen el know-how de esa parte, ¿no? Tenemos el know-how y tenemos más que el know-how, entonces nos subimos y, la verdad, va a estar precioso. Ahí, te lo deben haber preguntado un millón de veces, hay un componente de canciones que son indestructibles, que vienen probablemente sonando desde el 78 como parte de la nostalgia, pero la nostalgia va ganando generaciones, y entonces hay que, me imagino, no sé si es algo que se va haciendo año a año, hay que ir incorporando esas nuevas generaciones arriba de la selección musical. En este caso, además, si hace ya un par de años que no se hacen, capaz que, además, hay más gente que va ingresando como parte de la nostalgia. En ese caso, ¿cómo lo encaran? Claro, mirá, con respecto a lo del 78, que es la fecha cuando empezó, que vos comentabas, y Pablo Lecuer, mismo, él dice, fíjate cuando nosotros empezamos con la noche de la nostalgia del 78, poníamos canciones del comienzo del 70 y de los 60. La realidad es que nos vamos ayornando, y parece raro, contradictorio decirlo, porque siempre es música vieja, pero siempre buscamos como ir acercándonos, porque sabemos que la gente que va a la fiesta, o sea, se va actualizando, hay gente que dejó de ir. Entonces, es como que nos ponemos un límite que decimos, bueno, podemos ir de 10 años para atrás. Entonces, por ejemplo, este 2022, supongamos, podría entrar una canción del 2012. De esa manera, ¿qué contemplamos? Que si hay alguien de 25 años, bueno, hace 10 años tenía 15, su cumpleaños de 15 o sus cumpleaños de 15 en caso de los chicos, y, bueno, ahí van a escuchar música que vivieron en su juventud. O sea, que siempre hay algunas que salen y algunas que entran. Exacto, claro, va de la mano con lo que ella decía, que si es tan amplia así... No, si es tan amplio, los rangos etarios me refería. Está convirtiendo tanta gente a la fiesta. Es muy amplio. Pero lo que yo te quería preguntar es, en esas que van saliendo y esas que van entrando, vos tenés que ponerte a pensar en eso. Sí. Y lo haces, ya empezaste a pensar, por ejemplo, en esta vez quién sale y quién entra. Totalmente, el banco suplente. No, no, la realidad es que todos los años es como que concluimos la fiesta, yo me pongo a sacar apuntes después de la fiesta y digo, este estilo de música ya no da para ponerlo más, no sé, no quiero ofender a nadie, pero, por ejemplo, la música de los 50 y 60 ya no se pone, eso es rock and roll tradicional, no se pone, la porteñada vieja no se pone. Cuando yo empecé a hacer la noche... Era el campeonato de batalla. Claro, eran fuertes. Hoy en día, capaz que el rock argentino que se pone, estamos hablando de los Rodríguez, bueno, es español, pero Andrés Calamaro, los fabulosos Cadillacs, en todo caso, y nos venimos más acá al tiempo, no sé, callejeros, los redondos, pero sí, vamos dejando cosas... Una porteñada, Julio. Sin duda, y te diría que... No hay ni un guiño, no hay ni un guiño. Hay guiños, claro que sí. Sí, sí. Porque en realidad ahí nació la nostalgia, entonces ahí como... Yo asocio mucho la parte. Totalmente. No, no, la nostalgia todo el mundo ve a su otra vuelta, haciendo el pasito tradicional, y sí, alguna canción de los VG suena, por supuesto, porque tenemos que cumplir también, es un equilibrio bastante bravo para cumplir esa noche, que hay gente que sale solo esa noche. Entonces, si va una persona de 50 años, y capaz que no le pongo nada de comienzo de los 80, y se va a enojar conmigo, y salió solo esa noche. Entonces, lo que intentamos hacer, por lo menos desde esta fiesta, es como un resumen más especial de lo que puede ser un baile tradicional. Nosotros dejamos las canciones más cortitas, vamos más rápido en la noche, la noche es más extensa, a las 11 y media de la noche ya empezamos a poner música, y capaz que la explosión es a la una, pero vamos hasta las 6 y media, 7 de la mañana, con canciones muy cortitas, cuestión de mostrar mucho o cumplir con ese público tan grande. ¿Y ahí cuántas canciones son, más o menos, en toda la noche? En esa noche yo pongo aproximadamente unas 250 canciones. O sea, la división da que más o menos cada canción sale un minuto y poquito. Yo considero, hay gente que se me enoja cuando, o sea, a ver, si hay un super hit y se están... Ah, me estás cortando eso que está... Claro, ahí está el tema del D-Jockey, ¿no? O sea, si yo veo que se están bailando, se están desarmando en la pista, está buenísimo, y dejo un poquito más. Pero yo también soy de la idea de que una canción, cuando llega al estribillo, si ya pasó el estribillo, es como que va a volver a empezar y va a pasar un minuto y medio para llegar de vuelta al estribillo. Entonces, para mí toda esa parte, esa segunda parte, en una pista de baile, está como de más. O se pueden llegar a aburrir. Entonces, sí, lo hacemos más acelerado justamente para poder mostrar más música. ¿Artistas nuevos de incorporaciones, así, que sean este año y que no las habías puesto en otras fiestas? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, David Guetta. Yo creo que nunca había puesto David Guetta y este año va seguro de algunas canciones. Avicii, el DJ fallecido, pero... Para, para, pam, pam. Ah, sí, no la identifiqué, pero debe ser buenísimo. Es porque debes andar con un problema del oído, ¿no? No, no, estoy con los aparatos. Me queda la duda de, en realidad, cuándo ponés la mejor canción. Que igual el título de mejor canción es un poco subjetivo, obviamente. Pero a la canción que le tenés más fe, si con esta explota la pista, ¿cuándo la alargas? ¿Al principio, para animar a la mitad? Bueno, el comienzo, nosotros hacemos algo que es el comienzo de la fiesta, que eso ya se dejó de usar. Todas las fiestas lo que hacen es un warm-up, van calentando la pista y explota. Nosotros hacemos un warm-up más bajo y en un determinado momento ponemos una canción que la elegimos muy especialmente y esa canción, bueno, tiene que ser buena, tiene que ser especial, tiene que explotar. ¿Cómo pueden, integran ese selecto número de posibles candidatas? Bueno, yo que sé, ha sonado desde ACDC a Soda Stereo, de Música Ligera, no sé, yendo más atrás, hoy voy a hablar de Vigis. Un año empezamos con Stain Alive, de los Vigis, hace mucho tiempo. Esa es un clásico, ¿no? Claro, ahí está. Pero hay varios caballitos de batalla que vos sabés que si te quisiste tirar una moña de más, porque a mí me gusta también eso, para no hacer todos los años lo mismo, como yo quiero agregar canciones nuevas, yo qué sé, algo de Katy Perry para mí mata si pruebo este año. Y capaz que no mata, me sorprendo y digo, pa, nunca más tengo que poner Katy Perry o David Guetta, porque el público no le pareció que era nostálgica. Entonces lo que hago es inmediatamente pongo un éxito como Tecnotronic, no sé, estoy hablando de Música Medio Electrónica o Depeche Mode, que sé que me va a levantar... Comodín que tenés abajo de la mano. Exacto, del mismo estilo, pero sé que me va a levantar un poquito si algo falló. El rock argentino también es un gran caballito de batalla. ¿Cuál es el momento que decís que se cristaliza ese sentimiento con la música que en el futuro va a terminar siendo la nostalgia? Ahora nosotros intercambiamos previamente temas de nuestra nostalgia y más o menos fuimos todos a edades, no sé, de... Adolescentes. Adolescentes, por ejemplo. ¿Eso es así para todos? Digamos, ¿en qué momento es que esa música que estaba escuchando es la música que voy a querer revivir siempre cuando llegue la nostalgia? Eso yo lo veo como tan personal. Nosotros tenemos un espacio en la radio que se llama La Nostalgia del Futuro y ponemos canciones que las escuchamos con los programadores de la radio y decimos, esto en un futuro va a ser nuestra nostalgia. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo una cosa muy especial con una canción que mezclamos las dos cosas, algo viejo con algo muy nuevo. Se juntó el líder de Soft Cell, Mark Almond, con el líder de Los Pecho Boys, hicieron una canción. O sea, artistas de los 80 hicieron una canción ahora en el 2022 y que para nuestro gusto va a matar y la estamos poniendo hasta de canto y en Los Boliches se está sonando. Entonces, pero creo que es muy personal, ¿no? O sea, cada uno tiene su nostalgia y cada uno es como lo viva. Por ahí en Los Boliches ahora, no sé, Rosalía está matando y hay chiquilines que dicen, bo, esto va a ser mi nostalgia con la canción esta de, no sé, despechate algo así. Yo creo que la nostalgia está en cada uno y la canción como la viva, ¿no? ¿Y cómo te sentís vos representado con tu selección? ¿Cómo me siento representado? Claro, ahí tratás que a la gente le gusta todo, pero vos tenés tus gustos también. Vos te sentís... Ah, está bueno. Yo me doy mis lujos, o sea, yo soy, musicalmente nací en los 80 hacia los 90, me gusta mucho el rock y la música electrónica, los comienzos de la electrónica en los 90 y la verdad en esa fiesta en la noche de nostalgia suena muchísimo de eso. Entonces, te podría decir que capaz que el 90% de la música que pongo me la revancaría o la estaría bailando. Me gusta. Así que te copás con tu trabajo. Sí, me sigue encantando porque sigo poniendo, o sea, yo por ahí dejé de hacer eventos en donde me sentía incómodo con la música o me pude dar el lujo, el gusto de dejar de hacer eventos porque la música no me copaba. En esto, bueno, la música es lo mío. Te pido un favor, Pelu, si en el 24 de noche cuando estés pasando música se armó un trencito, lo que sea, y te cruzas con estas dos personas, a las 3 de la mañana recordales que tienen el programa del otro día. Me llevo una carpetita, ahí se les muestro. Les muestras. Yo les muestro desde la cabina. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a la sorte. Muchísima suerte la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos tenemos